Hola a todos y bienvenidos nuevamente a 999. Hace rato que no subía nada porque había querido darle un respiro, pero creo que mientras antes terminemos mejor, ¿o no? A pesar de que tenemos pa' rato. Sí, lo siento, tenemos pa' rato. Ya, habíamos quedado en que... Ah, sí. Hace se había ofrecido para quedarse y Junpei está como tratando de consolar a Jun, que no quiere. Ahí, que ella corrió hacia Hace. A ver, Hace se había acostado en la cama cuando Jun agarró su brazo y lo tiró. Vamos, Hace, por favor, párate. No puedes rendirte aún. Solo tenemos que sentarnos y pensar. Encontraremos una forma en que podamos salir todos de aquí. Entonces pasó. Hace se cayó hacia adelante. Golpeó el suelo de madera, su cuerpo frío. Hace. Jun gritó y cayó de rodillas junto a él. Puso su brazo alrededor de su cuello e hizo lo mejor que pudo para levantarlo. ¿Qué pasó, Hace? Di algo. Ella lo sacudió. Así como loco. Sus ojos se abrieron. Estoy bien. Su voz era débil y algo como adormilada, no sé. ¿Cómo es que estás bien? Esto. Levantó su mano, su brazo izquierdo y lentamente abrió la mano. Oh, se pinchó. Era una jeringa y una pequeña botella. La botella estaba vacía. Recién había sido vaciada. Unas pocas gotas quedaban en los costados. Había una etiqueta en el lado del container. Decía Soporil Beta. ¿Soporil Beta? Jun pey no tenía ni idea de qué significaba o qué clase de medicamento sería. ¿Usaste esto? Sí. Es solo un anestésico. Estaré bien. ¿Anestésico? Lo encontré antes, cuando estábamos buscando en las habitaciones del hospital. Creí que podía ser útil después. Ah, no. Pensé que lo iba a estar usando en mí mismo. ¿Por qué haces esto? No te lo dije. Quiero tomar una siesta. De verdad estoy muy cansado. Jun pey sabía que eso no era por lo que lo había hecho. Ace se inyectó a sí mismo un anestésico para soportar o para acabar con los intentos de Jun y Jun pey para llevarlo. Si él no se podía mover, no había nada que pudieran hacer. Se inyectó a sí mismo para poder forzarlos a dejarlo atrás. Ace. ¿Hay algo que quieras decir? Quiero dormir un poco. ¿Podrías callarte? No. No, Ace. No te duermas. Te sientes tibia. Tan cómodo. Creo que tendré un buen sueño. Los párpados de Ace se cerraron y se cerraron. Como si se estuviera muriendo. ¡Qué triste! Ace. Ace. Ella sacudió su hombro una y otra vez, pero esta vez no respondió. Ya, pues vámonos luego, cabro. Solamente un suave subir y bajar de su pecho les indicaba que estaba vivo. Jun pey estaba aliviado de ver que de verdad estaba respirando todavía. Levantó a Ace del suelo y lo puso sobre la cama contra la que se estaban apoyando. Cuando Jun pey se giró, Lotus le dio una mirada de lástima. Bueno, de verdad no tenemos otra opción ahora. No podemos dejar que su sacrificio se desgaste. O sea, se desperdicie. ¿Verdad? No estaba sintiendo ningún remordimiento. Jun pey estaba seguro de eso. Aún así, no tenía cómo oponerse a ella. Se sentía mal, pero tenía que estar de acuerdo. Entonces de pronto Santa habló. Sí, pero aún no terminamos de escoger, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Bueno, no hemos decidido quién va a ir por cuál puerta. Ah, sí, eso es verdad. Bueno, suficiente de esta estupidez. Vamos a decidir. Tú primero, Lotus. ¿Qué puerta quieres? Quiero la 8. Es el mismo número que mi brazalete. De acuerdo, tú eres 8. Tú sigues Seven. ¿Cuál quieres? Yo tomo la 7. No me llevo bien con esta vieja. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Lotus avanzó hacia Seven. Levantó las manos e hizo una cara como de un niño atrapado con la mano en las galletas. Vas a ver la próxima vez. Le di una mirada que pudiera haber derretido el acero. Y se alejó. De acuerdo, ¿quién sigue? La mirada de Santa se movió a través de las tres personas que quedaban. Finalmente se detuvo en Junpei. Junpei, ¿qué puerta quieres? Al fin. La mente de Junpei ya se había... Aclarado. Ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ya. A ver, para continuar con la historia, por el final que les estaba diciendo yo, se supone que tenemos que seguir por la puerta 8. Con Lotus, que me cabe pésimo. Pero hay que hacerlo para que podamos destapar el primer final que corresponde. Ok. Entonces vamos a... Tomar la puerta 8. Yo creo que voy a ir por la puerta 8. Ok. 8 entonces. Sí. De acuerdo entonces. Eso significa que Jun tiene que ir a través de la 7. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Santa... Murmuró enojado hacia sí mismo, pero comenzó a explicar. Si los 6 vamos... Este es de un pellecín, weón. O sea, le han explicado el cálculo como mil veces. Y jura que puede ir ya a arrastrar con él a todo el lado de la Jun. Pero en fin. Si los 6 de nosotros vamos a seguir andando sin dejar a nadie atrás, entonces solo hay tres formas de que podamos hacerlo. Plan B. Como ya nos explicaron como mil veces. No hacen perder tiempo. Plan A. Ir a través de la 7 con el 3, el 5 y el 8. Y entonces ir por la 8 con el 4, el 6 y el 7. Plan B. Ir a través de la 7 con el 4, el 5 y el 7. Y a través de la 8 con el 3, el 6 y el 8. Plan C. Ir a través de la 7 con el 3, el 6 y el 8. A través de la 8 con el 4, el 5 y el 8. Que es la que tendríamos que hacer ahora, ¿no? Porque ya Jun... O sea, Junpei, perdón, y Lotus tomaron estas dos. Nos falta el 4. Y eso es todo. Son nuestras únicas dos opciones. En otras palabras, 3, 4 y 7 y 8 nunca pueden ir por las mismas puertas. ¿Lo entiendes ahora? Cuando Santa terminó, Jun miró a Junpei con las lágrimas en las orillas de sus ojos. Oh no, estás diciendo que no vamos a poder vernos otra vez por largo tiempo. Junpei se sintió igual que Jun. Quería estar a su lado, pasara lo que pasara. Pero sabía que tenían que sobrevivir y tenía que tragarse sus sentimientos. Para poder ir los 6, él y Jun tenían que separarse. Miró a Jun, estaba asustado de perderla, pero tragó, afirmó su resolución y hizo lo mejor que pudo para sonreír. Ey, vamos, estás haciéndolo sonar como si no nos viéramos nunca más. Nos vamos a separar, pero solo por un rato. Esto es como cuando fuimos por la 4 y la 5, ¿recuerdas? También nos separamos ahí, pero nos volvimos a encontrar. Apuesto que 7 y 8 son igual que eso. ¿Tú crees que están conectados en algún lado? Sí, probablemente. ¿Probablemente? Pero loca, si no te pueden ofrecer más seguridad, si es lo que hay. Uy, perdió. Pues se ven que no interrumpió. Estoy seguro de que conectan en algún lado. ¿Qué? ¿Qué te hace pensarlo? Si no se conectaran, ningún team podría ir a través de la puerta 9. En otras palabras, el juego terminaría aquí. Zero ha estado arriba de esta mierda mucho tiempo. No creo que la vaya a embarrar ahora. Estoy seguro de que ese hijo de perra quiere divertirse lo más posible. Yo también. No vamos a terminar este juego hasta que vayamos a través de la puerta 9. Jun no dijo nada. Las lágrimas se habían ido, pero sus ojos estaban tristes cuando miró a Junpei. Él se encontró con ellos y pudo manejar sus manos sobre su hombro ya. Todo va a estar bien, vamos a vernos otra vez, te lo prometo. Jun mordió su labio y le dio un asentimiento casi imperceptible. Sí, ¿lo prometes? Su voz apenas pasaba un susurro. La voz de Santa rompió el momento. Hosteso. Terminaron, ¿verdad? Se estiró y continuó. De todas formas, eso es todo. Clover y yo vamos a separarnos también. Me imagino que yo tomaré la 7 y Clover puede tomar la 8. ¿Cualquier problema con eso, Clover? ¿O sea, cualquier problema? Clover miró lejos y se cayó por un momento. Como sea. Era más como una... Así como, eh, chao. Que una... Un asentimiento. Pero Santa no parecía importante. De acuerdo, entonces estamos listos para ahí. Movámonos. Al mando de Santa, el grupo se separó y se dirigieron a sus respectivas puertas. Por fin. Santa, Seven y Jun caminaron hacia la 7. Mientras Clover, Lotus y Junpei se dirigieron a la 8. Por un largo momento se pararon frente a la puerta. Entonces, Lotus puso su mano contra su pecho y se volvió hacia Junpei y Clover. ¿Están listos? Sí. Sí. Entonces, vamos. Vamos con todo insoportable. ¡Qué rico! Si hay alguna fan de Santa por aquí, bueno, lo siento. Tal vez en la próxima partida podamos ir con él. La puerta se abrió. Un delgado hall se abrió ante ellos. Clover y Lotus entraron a través de la puerta. En el momento en que hicieron, sus brazaletes sonaron. Los detonadores de los brazaletes se habían activado. Junpei avanzó para seguirlas. Pero mientras estaba a punto de entrar por la puerta, se detuvo. Miró hacia la izquierda, hacia la puerta 7. Jun estaba ahí, un espejo de Junpei. Se volvió y lo miró. Sus ojos se encontraron. Asintieron. Su adiós tomó un segundo y medio. Entonces alguien tomó los brazos de Junpei y lo tiró hacia la puerta. Sí, pues amigos, estáis sacrificando al team. Escuchó el sonido de la puerta enumerada cerrarse detrás de él. Vamos apurándonos, cabritos. Su brazalete le dio un beep electrónico. ¡81 segundos! ¡Apúrate! Lotus le gritó y corrió hacia el ded. Junpei y Clover la siguieron lo más rápido que pudieron. Ah, qué alivio. Uf, se paró. Con una mano temblorosa, se secó las pocas gotas de sudor de su frente. Clover, sin embargo, estaba tranquila. En no sé qué salud, por ejemplo. Está inútil. Se murmuró a sí misma sin emoción. Y comenzó a caminar por el hall. Dejando atrás al Junpei y Lotus confundidos. Lotus miró a la chica. Con una mezcla de frustración y curiosidad. ¿Qué chica tan desagradable? Y vos... Apuesto que ella no es muy popular con los chicos. Susarcamo parecía un poco más... Un poco más, no sé. Ofensivo de lo que era necesario. Pero suspiró y comenzó a seguir a la chica más joven. Después de un momento para respirar, Junpei la siguió. El hallway, o sea, el hall, tenía un número de vuelta antes de llegar a un final. En la pared, al lado izquierdo, había una gran puerta de hierro. Por unos pocos minutos se pararon enfrente de la puerta examinándola. Laboratorio. Uh. Sobre la puerta había una placa que decía laboratorio. Un laboratorio, ¿eh? Eso no suena muy agradable. No me gusta cómo se ve este lugar. A mí tampoco, pero no hay otras puertas. No es como que tengamos muchas opciones. Junpei. ¿Eh? Por favor, tú primero. Junpei suspiró que su... O sea, suspiró. Sospechó que su amabilidad era motivada por algo más que el respeto. Estamos claros que sí, pues, amigo. Te estoy usando de carne y cañón. Ugh. Junpei se murmuró a sí mismo y empujó la puerta. Sus primeros pasos fueron tentativos y cuidadosos, pero mientras examinaba la habitación estaba claro que no había peligro inminente. Lotus lo siguió y Clover venía atrás, creo. La habitación en que se encontraron estaba dividida en dos áreas separadas por una pared curva. Un grueso vidrio hacía posible ver el otro lado de la división. Junpei caminó hacia la ventana y miró a través de ella. ¿Qué demonios? No estaba seguro de qué más decir. En el centro de la habitación había un cuarto como un círculo. Un maniquí acostado en lo que parecía una mesa de examenación. Eso se ve tan creepy y así. Da miedo. Junpei saltó un poco. No se había dado cuenta que Lotus se había acercado a él. No crees que esa cosa vaya de pronto a sentarse o algo, ¿verdad? Bueno, por nuestro bien espero que no. Bien, no lo sé. Quiero decir, mira todos esos cables saliéndole. Si apretamos el botón incorrecto, no sé. Para, solo pensar en eso es aterrador. No le tendría más miedo a un maniquí que a una bomba en mi cuerpo, honestamente. Entonces fue cuando Junpei notó a Clover. Estaba parada cerca de la entrada. Su cara tenía la apariencia de calma, pero estaba triste. Había algo penoso en ella. Junpei caminó hacia ella y lo más amablemente que pudo, habló. ¿Estás bien? Clover miró hacia otro lado. ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Estoy preocupada por ti. Has estado muy callada. ¿Qué? ¿No puedo callarme si quiero? Bueno, me refiero, puedes, pero... Entonces déjame estar callada si quiero y déjame sola. Vamos, yo sé que no puedo hacer eso. Tenemos que trabajar juntos. Ya sabes que no puedo hacer eso. Clover se mordió el labio y estuvo silenciosa por un rato y de pronto... Junpei, tú no lo entiendes. Su grito lo tomó a Junpei por sorpresa y retrocedió unos pasos alarmados. Mi hermano no es la cara de esa persona que me dejaría atrás. Algo le ha pasado. Algo malo. Junpei no tenía nada que decir. Lotus salió de las pesadillas del maniquí ante la voz de Clover y se devolvió hacia ellos. ¿Qué pasó? Los ojos de Clover se dirigieron a Lotus y entonces de vuelta a Junpei. Mira, no me molesten, ¿ok? Déjenme sola. Habiendo terminado, se volteó. Antes de que Junpei y el Lotus pudieran decir nada, Clover había comenzado a caminar. ¡Ey! Espérate, Clover. Espera. Él podría haber estado hablando con la pared. Porque ya ni pescó sus gritos. No se detuvo y ya, bla, bla, bla. La puerta. Sin siquiera detenerse pasó a través de la puerta. Y sin aviso, la jaula, o sea, la puerta, perdón, la jaula. La puerta de hierro cayó del techo como un portal sellando a Clover. Un pórtico, no sé. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando aquí? Clover agarró las barras de hierro y las sacudió con lo más que pudo. Espera, ahora la abriremos. Junpei agarró las barras y tiró. Por un momento Lotus se eluñó. Entre los tres tiraron lo más fuerte que pudieron, pero... ¡Aaah! Maldición, no se mueve. ¡Esperen! ¿Van a rendirse? No, no estoy rindiéndome. Esto tiene que ser otra de los puzzles de cero. Si eso es, tenemos que encontrar una forma de abrirlo. Junpei asintió. ¿En qué estaba pensando? Ahora tenemos que encontrarlo. Lotus y yo podemos ir a mirar. Clover vas a tener que ver si es que puedes encontrar algo ahí adentro. ¡Sí! Estoy en eso. Puzzle. Por fin, chiquillos. Puzzle. Ya. Tenemos el laboratorio. Aquí es donde está Clover. Junpei. Haz algo, por favor. Ya. Tranquila, tranquila. Así que aquí vamos. Manillas. ¿Qué es esto? Un montón de lockers de metal. Nueve a la derecha tienen puntos rojos. O sea, luces rojas. Bueno, no podemos... No intentarlo. Sí, como pensé. Cerradas las nueve. Me pregunto si hay algo importante aquí. Aquí está. Verde. Etanol. ¿Etanol? 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 No es el alcohol, ¿no? Vamos. Eso es como nacimiento general. El etanol. El etanol anidrido, no sé. O anidrido de etanol, no sé. Es un poderoso limpiador. Puede incluso limpiar marcas dejadas por marcadores permanentes. Bueno, si ella me lo dice, yo le creo. Estos están un poco más grandes que los de arriba. Veamos si es que hay algo útil aquí. Y no. Nada. Un computador. El poder... O sea, no está prendido. ¿Qué desperdicio de tiempo? ¿Qué? No veo un cable. Ah, sí. Tienes razón. No hay cable. Eso quiere decir que no está conectado a la computadora principal. Tenemos un monitor, un teclado y un mouse. Pero... Solo poner un cable no hará nada. Oh, no sé en verdad. El mouse. ¿Cajas? Cajas. Hay algunos papeles y cosas en ella. ¿Qué hay en la caja? Parece que está llena. Lo que yo puedo ver son un montón de notas sobre experimentos. Pero es todo realmente técnico y cosas. No entiendo. Esto es un agujero para una llave. Esto es para una llave de activación. Creo que esta cosa supone... Esta cosa le da poder a esa máquina de la otra habitación. Bueno, no parece estar haciendo eso. Me pregunto si hay que prenderla. Este es un teclado muy antiguo. Hay un montón de cosas aquí. No sé si nos sirve alguna idea. Bueno, lo que puedo decir es que... Yo sé cómo usar al menos una de estas cosas. ¿Cuál? La de arriba. Creo que es un cable de poder. Un cable de poder, ¿eh? Me lo llevaré. Esto es definitivamente un cable de poder. Recuerda si... Ya, si... Si había algo que no tenía. Ya, ya, ya. Ya. Las manías del reloj están detenidos. El reloj se detuvo, pero el tiempo sigue andando. No hay... No hay tiempo de... Que desperdiciar. Vamos de aquí. Esto parece ser un control de algún tipo de... Cerradura eléctrica. Las luces rojas están encendidas. Tiene que estar cerrado. Hay una luz verde justo... Bajo esta. En la que no está prendida. Apuesto que si la encendemos, se abrirá. Sí, pero... ¿Cómo lo vamos a abrir? No hay cerradura. No hay lector de cartas. Y no hay teclado para poner un password. No tengo idea. ¿Qué me preguntáis a mí? Yo no cacho. ¡Ey, Clover! Hay una puerta aquí también. Espera, llegaré ahí. Puedo irla por acá. Esta puerta... ¡Maldición! No puedo abrirla. Clover. ¿Qué tal por tu lado? No sirve. No puedo mover ni siquiera la perilla. Ya, esa es la puerta que da hacia el... Hacia el... Hacia el... ¿Ustedes me entienden? No tenemos cable de power. De power, de poder. Así que este cable, ya, en el otro final, necesitamos ponerlo debajo del escritorio. De acuerdo, pongámoslo y... Bueno, no puedo usarlo. ¿Qué pasa? Este cable tiene tres conectores, pero el enchufe solo tiene dos. No va a caber. Eso es lo que estoy diciendo. En otras palabras, necesitamos un... Un enchufe que tenga dos patas. Es correcto. O un adaptador, también, supongo. No creo que encontremos aquí. ¿Y dónde vamos a encontrar un adaptador? ¿No tendrá uno Clover aquí? ¡Rápido! Ah, ya, no. La loca no hace nada. Ya, la ventana. Vamos a pensar que esto yo lo jugué alguna vez y ya no me acuerdo. Ah, a ver. Podemos caminar aquí. No sé qué clase de mesa es esta, pero parte de esta está toda negra. Hay un lápiz aquí. Me pregunto si alguien usaba la mesa... Lo usó para ennegrecer la mesa. Bueno, si solamente usara un lápiz... Probablemente hay algo debajo de este, no sé. Clover, ¿crees que puedes borrarlo? Sí, claro. Oh, es marcador permanente. Jumpay, ¿sabes cómo borrar tinta de un marcador permanente? Tinta. Dame un minuto, Clover. Estaré ahí. O sea, volveré inmediatamente. A ver. Ya, pues tenemos etanol. Ya, a través de las barras. Toma. Clover, usa este etanol. Deberías poder borrar esa tinta permanente con él. ¿Qué voy a limpiar? Oh, bueno, con tu ropa, por supuesto. Ja, ja. Gromeando, por favor. No me mires aquí. Me estás asustando. ¿Dónde es? ¿Qué importa la ropa en estas circunstancias? Clover, ¿puedes usar la tela de la mesa? Báñala en el etanol y limpia el marcador permanente, ¿ok? De acuerdo. Voy a echarle, entonces... Ya. Echarle a la tela. Pero parece tener problemas con la botella de etanol. Cuando esté lista, debería pedirle que trabaje en esas cosas de la mesa. Ya, a ver. Mira, me muero. Esto es como una mesa de examinación. Hay un maniquí feo aquí, chicos. Hey, Clover. ¿Cómo son los cables de poder ahí? ¿Qué quiere decir? El enchufe tiene tres patas o dos. Ah, no sé de qué estás hablando. Déjame mirar. Supongo que se tiene que agachar para mirar por ahí. El cable en el monitor tiene dos de esas cosas metálicas. ¿Qué significa? ¡Ese es! Ok, ¿puedes desenchufarlo y traerlo acá? Oh, de acuerdo, pero... Bueno, puedo desconectarlo, pero está conectada a la computadora principal. No puedo llevarlo para allá. Maldición, entonces no sirve. ¿Y qué tal solamente el enchufe? ¿Qué? El enchufe. Bueno... Tal vez hay más de un conector. Es como una cosa que hace que el enchufe tenga tres patitas en dos. Es un adaptador. ¿Es un inútil? No, no es inútil, no es inútil. Eso es lo que estamos buscando. Ok, pásame... ¿Puedes esperar un poco? Y ahí vuelve. De acuerdo, es enchufado. Te lo pasaré por las barras, ¿ok? Ya. Tenemos entonces el adaptador que necesitábamos para el enchufe. Ey, ¿pudiste sacar la tinta? Clover, en estos momentos tú eres la única persona de la que podemos defender. Confío en ti. Confía en mí. Me siento muy especial. Ya, así estúpida. Ey, Clover. Y está por la mesa. No creo que sepa que la estamos llamando. Pero, ¿y el adaptador? Ya. No nos escucha porque está metida con lo de la mesa. Y... ¡Ya! ¡Yupé! Está funcionando. Estamos sacando la tinta permanente. Hay un dibujo raro debajo de la tinta permanente. ¿Qué pasa con ese dibujo? Tal vez debería pedirle que eche otra mirada en la mesa. A ver aquí. Hay algo saliendo de la cabeza del maniquí. Como cables o algo. ¿Qué demonios están haciendo ahí? ¿Por qué está quieta? O sea, ¿por qué se quedó callada? Estaban haciendo experimentos en humanos, probablemente. O ahora se ve triste. Sí, porque empieza que el hermano. Me pregunto qué es esto. Esta cosa aquí se ve como un volumen eterno, no sé. ¿Y este control es para qué? ¡Rayos! Hay tantas palancas. ¿Por qué no intentas encender una? No. Nada. No hay poder aquí. Encendí la... La manilla, no sé. Un montón. Pero si giro los switch, nada pasa. Ya. ¿Qué lavarán? Me pregunto qué lavaban aquí. Hay unas manchas de color raro sobre el... Con soya. Aquí es como un mueble. Una mesita. Con cables aquí. Alguien cortó cosas de los cables. Puedo ver las cuestiones de adentro. Ahora. Me pregunto qué es esto. Hay un montón de números de algún... En... No sé, en algún orden. No puedo verlos desde aquí. A ver, tienes un lápiz y un papel, ¿verdad? ¿Podrías escribir estos números? Y pasármelos por las barras. Ok, entendido. Ya, ahora sí. Toma. Toma. Junpe. Escribí todos los números del... Del... Del escritorio. Ya. Tenemos un papel con números. Nuevo material ha sido añadido a la... A los archivos. Toma. Aquí está el adaptador. Gracias. Ya tenemos que combinarlo, a ver. Ok, poner... Pongamos el adaptador en este cable y listo. Queda perfecto. Esto debería ser lo que necesitamos. Antes de ver los números, vamos a ver... Va. Era para el otro lado, evidentemente. De acuerdo, tenemos el cable en mi mano. Estoy seguro de que esto funcionará. Debajo del escritorio y... Pongamos esta cosa en el monito. De acuerdo. Eso tiene que servir. Encendámoslo. No creo que nada vaya a pasar. ¿Por qué no? Bueno, no está conectado a la computadora principal. Nunca sabes hasta que lo intentas. Qué optimista. Junpei apretó el botón en frente del monitor. Con un suave zumbido, se encendió. Montones de letras que no tenían sentido empezaron a aparecer en la pantalla. Esperaba que si lo encendían... Esperaba que se hubiera encendido, pero no esperaba esto. ¿Esto está funcionando? Así parece. Eso no es raro. Que, bueno, no está conectado a la computadora principal, ¿verdad? Hay solamente este teclado y monitor. El único cable conectado a esta cosa es el de poder. Así que, ¿por qué funciona? Tal vez un display sin cable. Claramente esto no es una explicación razonable para Lotus. Un display sin cable. O sea, como inalámbrico. Eso, un display inalámbrico. Así es, conecta tu computador inalámbricamente. Por eso el nombre. ¿Ha estado viviendo en una cueva, Junpei? Ciertamente no, pero... ¿Es eso normal? Sí, al menos donde yo trabajaba. Mientras hablaba, las líneas de letras de pronto se detuvieron y desaparecieron. La única cosa que quedó en la pantalla era la palabra PAS. Seguida por un... No sé. Un guión. Parece que necesitamos meter un password. De nuevo. ¿Hay alguna pista por aquí? ¿Podrías ir a mirar? Sí, estoy en eso. ¿Qué vas a hacer tú? Veré si puedo hacer algo con esto por mi cuenta. Sí, en mi cuenta. O sea, por mi cuenta. Lotus tiró la silla más cercana hacia ella y se dejó caer. Enfrente del teclado. Por un segundo miró a la pantalla. Así como que movió, hizo sonar los nudillos. Dobló su espalda hacia la derecha y después a la izquierda. De acuerdo, patiamos traseros. Lotus se sonrió y... Así como apretó las manos por la anticipación. Entonces, antes de que Junpei tuviera tiempo de pestañear, empezó a tipear a increíble velocidad. El click-clack de las teclas sonaba como una ametralladora. ¿Qué? Junpei estaba por una vez sin palabras. No esperabas eso, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Qué clase de trabajo tenías? ¿Qué eres tú? Estoy desempleada por el momento. Solía trabajar para una firma de ciberseguridad, pero renuncié. ¿Por qué? Lotus pestañó. Solo fue algo. Se detuvo... O sea, dejó de tipear por un momento y su cara se cayó. Esto no era... A ver... Ah, esto no era una línea de preguntas que hacer. Se dio cuenta Junpei. Y rápidamente cerró la boca. Mejor ni preguntarle por qué renuncié a la cuestión. Quizás que hackeaste, amiga. Los dedos de Lotus comenzaron a moverse otra vez y en unos pocos segundos habían vuelto a tener esa misma velocidad. Miras, tipeaba más letras y símbolos que no significaban nada para Junpei y empezaron a aparecer por la pantalla. ¿Qué estás haciendo ahora? Voy a tratar de entrar por la fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta es, bueno, la versión corta de lo que es atacar la cosa así de frente. La versión larga, sin mirar arriba y ni detenerse, empezó a explicar. Un ataque de fuerza bruta es una de las formas más simples de entrar en un cifrado, le dijo. Chequea cualquier combinación posible hasta que encuentre la correcta. Para un cifrado complejo puede tomar un largo tiempo. El pensamiento de hacer algo como eso cansó a Junpei, pero Lotus le explicó que ella estaba escribiendo un programa que podría correr ese ataque por su cuenta. No es la solución más elegante, ciertamente, pero dadas las circunstancias no hay mucho más que hacer. Mientras hablaba, sus dedos nunca dejaron de moverse ni perdieron una tecla. Junpei no podría evitar sentirse un poco mareado. Ah, pero... De vuelta a lo que estábamos hablando antes. ¿Qué estábamos hablando? De la... Del displacing así inalámbrico. Es raro que... Si lo piensas, ¿no es verdad? ¿Cómo lo pongo? Bueno. Digamos que escribes un programa que calcula un problema de adiciones para ti, ¿de acuerdo? Entonces entras uno más uno y la pantalla te mostrará dos. ¿Ves? No es tan extraño. Ah, no. ¿De verdad? Oh, vamos. Incluso un cavernícola como tú debería encontrarlo extraño. Lo dijiste un minuto atrás. No lo entiendes, ¿verdad? ¿Quién calculó el uno más uno? Ah, la computadora principal, ¿verdad? Dijiste que está conectada al monitor inalámbricamente. Sí, pero alguien que creció en una cueva no sabría eso, ¿verdad? Probablemente creen que esta cosa aquí, el monitor, está haciendo el cálculo. Y una vez que hayan decidido eso, empezarán a examinar este monitor. ¿Podrían pegarle a la pantalla o algo? Ah, mira, el color cambia si lo presionan. Entonces podrían investigar el hardware de adentro. ¡Voy! Oh, ya veo, este cable da poder. Eventualmente podrían cortar los cables. Ah, sí, esto es lo que esperaba. Cuando este cable es cortado, no aparecen resultados. Por tanto, este es lo que está haciendo los cálculos. Pero la verdad es que, como tú dijiste, la computadora está haciendo el cálculo. Y estas personas cavernícolas no lo sabrían. Porque no tienen ni idea de que el monitor y el computador están conectados inalámbricamente. ¿Qué pasa si la relación entre humanos y las cosas y nuestros cerebros es así? Bueno, tú dices que puedes poner un montón de electrodos en partes del cerebro. Un científico examinando las señales que envían podría decir. Interesante, estimular esta parte del cerebro causa a esta persona ver colores. Este montón de neuronas controla tal función. Ok, veamos qué pasa cuando corto esta parte. Ah, lo que pensé. Cortar esta parte causa que esta función cese. Por tanto, el pensamiento humano procesa lo que debe ocurrir en el cerebro humano. ¿Lo entiendes? Es como este monitor. Tal vez el cerebro solo es como algo que muestra. Como este monitor. Tal vez nuestro pensamiento procesado realmente ocurre en otra parte. En un cuerpo principal. Ah, ya. Ya entendí lo que está explicando esta tipa. Está queriendo decir que qué pasaría si el cerebro no es el que hace el proceso. El cerebro solamente es el que recibe. Es como una cosa inalámbrica que recibe las ideas que vienen de otro lado. Y esto, chiquillos, es muy importante para el juego. Esto es parte del misterio del que se trata el juego. Y por tanto, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir con la puerta 8 en la próxima edición. Así que, nos vemos en la próxima. Y tengan en cuenta este misterio. No lo olviden. Chao, chao.